Hoy en nuestro segmento People, Tags and Places vamos a hablar de los últimos colores de la temporada. Y para eso tenemos a nuestra amiga y experta en moda, Kelly Sacks. Bienvenida Kelly. Hola, hola. Siempre encantada de tenerte aquí en casa. Siempre, obvio. Siempre está divina. Sí, obviamente tenemos aquí el color que también está muy de moda. Bueno, no empieces, ojo. Para que le hable. No le quites a... Adelante. Cuéntanos tú. Adelantando un poquito los colores pastel, pero desde los premios Golden Globes hemos visto una tendencia, empezando con el color azul clarito, o como le decimos, baby blue. Todas las actrices aquí, empezando con Lady Gaga, que tenía este vestido espectacular y hasta usó el color en el cabello. Sí, ese color dominó en esa alfombra. Y claro, ahora que acabó el mes de la moda, hemos visto varios looks con baby blue, que ahora lo vamos a ver también en el street style. esta chaqueta de fur, faux fur, espero. Faux fur, ojalá. Y aquí tenemos a Becky G con un look más street style, que podemos usar todos los días, con su tie-dye t-shirt y unos jeans de color azul clarito. Si eres una mujer que te gusta el pastel pink, puedes probar con el lila. Aquí tenemos el baby blue con el lila, combinado con un color blocking. Los blazers también se están usando muchísimo ahora, y tal vez si no te gustan las chaquetas. Si no tienes algo tan formal, no puedes usar. Si no quieres tener más divertido con eso. En el cabello, como Nicki Minaj aquí, que tiene el color lila en el cabello. Tiene todos, ya tiene todos los trends. Dejando los pasteles, tenemos los colores neon, que también están muy de moda en este momento. Este look head to toe de hot hot pink está hot. Y también aquí tenemos a la Cardi B con su blazer super hot pink y también con los colores en el cabello. Yo me voy a hacer el color de Nicki Minaj, pero con el peinado de Cardi B la próxima semana. ¿Cómo te gustó? Yo no lo dudo ni un segundo. Creo que se veía cute. Sí puedes, con unos highlights. ¿Yo? Sí. Pero el próximo color, vamos a ver quién va a apuntarse para peinarse. El Muppet Greening. ¿Cómo se dice en español? Verde Muppet. Muppet. Como el de la rana René de los Muppets. Ah, ya. Pero esto tal vez es un poco más chic que la rana René. Aquí tenemos a la actriz Kat Graham con este coat fabuloso en Fashion Week. Y también a la Kendall Jenner. Oh, eso sí va un blue. Me encanta. Otra vez, ella tiene puesto unos jeans que es otra forma de usar la tendencia. Algo fabuloso encima, una tendencia nueva con unos jeans. Bueno, Kelly, muchísimas gracias por estar aquí en la conexión. Siempre un placer. Siempre la pasamos súper bien contigo. Y además aprendemos muchísimo cuando estás aquí. Amigos, les vamos a pedir un favor. Sí. Número uno, se tienen que suscribir. OK. Número dos, tienen que darle like a este video. Likear, likear. Además, dejar sus comentarios. Compartir. Por favor. Compartir. Sí. Compartir. Like, comment, share. Compartir. Compartir lo tuyo. Y comenten. Cuatro. Ah. Like. Ah. No importa. Bien sencilla. ¡Ah!